¡Suscríbete! Delegados de Orio Baby Auto para seguir su trabajo de cerca. En funciones delegados el día de regata sobre todo es preparar las hojas de inscripción, las alineaciones y tal y luego un poquito durante la regata lo más importante por nuestra parte suele ser que solemos estar en contacto con el entrenador y suele estar pasando las referencias de regata. ¡Suscríbete! Se ha notado más que nada las tandas como han quedado, luego pues en el equipo suele haber un capitán, les he indicado quién va a ser el capitán de hoy en la trenera y luego como te he dicho las anotaciones, que hay que acalentar la calle 5 que en la 0 hay unas rocas y pues no conviene andar por ahí y luego que hay una boya entre la calle 1 y la calle 2 que justo a nosotros nos ha tocado la calle 1 entonces les he comentado a ver si sabían pero bueno el entrenador ya lo sabía ya. Desde la regata como veis intentar coger buen sitio para que tengamos más que nada buena visibilidad de los tiempos del GPS y luego durante la regata pues eso, más que nada las diferencias que pueda haber entre tanda entre nosotros por ejemplo hoy somos en la tercera tanda y que el patrón tenga referencias de diferencias con las otras tandas y luego también la primera o segunda tanda ver un poco las treneras pues que decisiones cogen en cuanto a que calle entran y tal, para que luego nosotros se lo digamos al entrenador y él pueda analizar lo mejor de su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!